Pagando Pagando Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Y soy como las gaviotas, que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No mal los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? No mal los recuerdos quedan, ya muerto voy a llevarme Nomás un puño de tierra Nomás un puño de tierra Señor Ay, ay, ay ¡Hasta la próxima!